¡Muy buenas amigos del canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Hollow Knight capítulo 65. Bienvenidos a este maravilloso y más extenso DLC de contenido que ayer entramos a estas zonas y pudimos observar cómo están todos los jefes del juego y los puedes desafiar en versión armonía que es la versión normal, versión ascendida que es cuando el escenario se pone más jodido y la versión radiante donde es igual que el ascendido pero un solo golpe y te matan o sea que te lo tienes que hacer sin recibir ni un solo golpe. ¡Qué barbaridad de DLC! Estuvimos hablando de que todo esto no los haré enteramente en vídeo o si no los haré de forma muy rápida seguramente haga las versiones armonía de todos y ascendidas también y deje tan solo las radiantes para los vídeos. Por cierto, si lees esto cambia algo, sí, fíjate en Madre Groot y te sale su progreso más alto con todos ellos. Esto parece que sigue cerrado absolutamente. Vamos a recargar arma por aquí y sabéis a lo que vamos ahora, damas y caballeros. Hoy vamos a terminar, vamos a hacer el primer panteón de este DLC que se encuentra, bueno, está el panteón del artista, hay como varios niveles, panteón del sabio y no sé si va de menos a más en dificultad. También está el último panteón llamado panteón de Halloween, que es el más difícil del juego, pero todavía no está desbloqueado. Vamos allá, panteón del maestro. Busca los dioses del aguijón y la coraza. Tenemos aguijón, coraza, amuletos y alma, no sé cómo va a funcionar. De acuerdo, parece que son como restricciones, las cuales no tengo ni idea. Vamos a ver la restricción de aguijón, qué es lo que hace. De acuerdo. Es una especie de handicaps, quizás. No tengo ni idea, vamos allá. Primer panteón, panteón de... se me ha olvidado ya del aguijón, era... Miserable, vos habéis ordenado vuestra propia destrucción. Por sagrado combate, nosotros estamos en amoría con los seres más grandes de este reino. Al entrar por esta puerta, habéis desafiado a los dioses de este reino. Os consideráis vos un igual en este panteón. A sus maestros, desenvainad vuestro arma entonces, insensato de insensatos, y sed condenado por vuesa arrogancia. No sé si vuesa será una manera de decir vuestra en el lenguaje antiguo y por eso está puesto así, o si es una mala traducción. Venga, mosca rey. Vale, creo que esto es una especie de boss rush donde varios jefes aparecen y tenemos que cargarnos a todos. Ojito que tenemos ahí a alguien en ese trono. Y tenemos espectadores, como si fuese aquí la compañía de Grimm. Sí señor, madre mía, la música. ¡Madre mía, la música! ¡Está tochísima! Eso es. No podemos alcanzarle. Me cago en la leche. Vamos ahí. Cuidadito con el rey. Venga, mosca, que parece broma, pero... Es que hay que darle con hechizos porque si no, no sé ni cómo le vamos a dar. ¡Eso es! ¡Perfecto! Dos golpes ahí. ¡Qué maravilla! ¡Ah, lo tenemos controlado, gente! ¡Lo tenemos controlado! ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Quizás solo uno de vida, ¿vale? No tenemos tanto problema con eso. Y no sé qué coño es la restricción del aguijón, la verdad, pero lo seguimos teniendo ahí restringido. ¡Y ahí está! ¡Rey venga, mosca derrotado! ¡Vamos a curar! Y esto no creo que sea el final, vamos. Creo que es una especie de varios jefes en oleadas. ¡Ahora la madre Groove! ¡De acuerdo! ¡Vamos allá! ¡Madre mía, cuidado! ¡Eso es! La vamos a matar lo antes posible. Vamos a aprovechar. ¡Vale, vamos a curar! Aprovechamos que la madre Groove tiene bastante margen de tiempo. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Qué maravilla! Bueno, la madre Groove ya nos enfrentamos a su versión radiante en el capítulo anterior, así que no vamos a morir contra la madre Groove, por favor. Y tenemos la restricción ahí del aguijón, debajo de nuestro indicador de geo, que no tengo ni idea de lo que es. ¡Vamos allá! ¡Siguiente! ¡Vale, falso caballero! ¡Vamos! ¡Sin problemas! ¡Uy! ¡Qué mala puntería ahí! Pensaba que caería más rápido, porque estoy acostumbrado al otro, a la versión difícil, al campeón fallido. Y ojito que este está bastante fácil. Vamos a aprovechar aquí para recargar alma, que este truco lo tengo yo más que visto. Y vamos allá. ¿Ok? Va a empezar a tirar cositas. ¡Eso es! ¿Se la podemos devolver? No, no lo hemos hecho bien del todo. ¡Madre mía! Lo estamos reventando, pero bien. Vamos ahí. Soy más valiente que todos vosotros. Y una mierda. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Lo hemos hecho mal. Deberíamos haberle golpeado, la verdad. Eso es. Doble golpe. ¡Qué bien! ¡Madre mía! Pero si este está facilísimo. Facilito. Y le quitamos muchísima vida. Eso es. Le devolvemos esto y le hacemos daño. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Eso es! Vamos, la versión radiante de este boss tiene que ser sencillísima porque no nos ha dado ni un golpe todavía. ¡Ahí está! ¡Terminamos con el falso caballero! ¡Vamos al siguiente! ¡Que sigan viniendo, por Dios! ¿Podremos darle para obtener alma? ¿No? ¿Todavía no? Parece que no. Parece que no. Vamos al siguiente boss. ¿Qué va a ser? ¿Hornet? No, el musgo agresor gigante. ¿Masiva cargador de musgo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Masiva cargador de musgo? Ahí la traducción un poco XD, ¿no? La verdad. Un poco XD la traducción, pero bueno. Vamos a ver. Eso es. Fijaos este trucazo, ¿eh? Fijaos este trucazo. ¡Qué trucazo, eh! ¡Qué trucazo, gente! ¡Sencillito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! He visto este trucazo en vídeos, la verdad. Vamos allá. ¡Siguiente boss! ¡Qué música más emocionante! Me está encantando este puto DLC. ¡Hornet! ¡Hornet! ¿Sabes que he descubierto que eres la hija bastarda del rey, Hornet? Lo descubrí... No sé si en el capítulo... No, en el capítulo anterior no. Hace dos capítulos. En el 62. ¡Que se lo dije a la gente! ¡Que eres la hija bastarda del rey! ¡Eres mi hermanastra! ¡No peleemos, hombre! Te vas a cagar. ¡Ups! No le he dado. Cagada mía. No le he dado. Eso es. Lo vas a aprovechar. Eso es. Se acabó, Hornet. Ahí, buen daño. Buen daño. ¿Xho? ¿Cómo que Xho? ¿Cómo que Xho? Sé que te gusta decir Xho. Lo sé. Pero tranquilízate un poco, señorita. ¡Madre mía! La hemos reventado ahí. Pobrecita. Nada da hasta pena. Ni un golpe, por cierto. ¡Ojo! ¿Hemos terminado el panteón? ¿O esto es un descanso? Oye, estaría... Como esto sea un descanso. Entre panteones. Oye, qué guay. Como esto sea un descanso. Como si fuese una pausa publicitaria. Y que ahora sigamos con el siguiente combate. ¡Qué guapo! ¡Sí que lo es! Vamos a Gorb. Lo vamos a reventar así. Vamos. Con los chiidos del abismo. Es que no va a durar... Ni dos segundos. Vamos allá. Cuidado. Ya empieza a tirar los dedos en dos. Eso es. Ya empieza a tirar los dedos en tres. Cuidado. ¡Ups! Un golpecito ahí de nada. No pasa nada. Y vamos ahí con los chiidos otra vez. ¡Perfecto! No nos ha dado para curar porque lo hemos gastado todo en hechizos. Pero bueno, el siguiente combate lo usaremos. Facilito, facilito. ¿Qué nos toca ahora? ¡El defensor de la caca! ¡Nuestro compadre! ¡Vamos ahí! ¡Sala por mí! ¡Eso es! Me he enfrentado a tu versión jodida hace nada. Hasta su tercera fase. ¿Crees que tú me vas a intimidar? ¡Vamos allá! ¡Eso es! Literal que creo que no voy ni a curar. ¡Upa! Cuidado, cuidado que nos estamos flipando y deberíamos jugar un poquito más seguro. La verdad. ¡Eso es! ¡Cuidado! Estoy acostumbrado a que el defensor blanco... Vamos a aprovechar para curar ahora, de hecho. Menos mal que no me ha dado esa bola de mierda. Porque me tenía preocupado. ¡Eso es! ¡Se pone de modo bestia ahora! Le queda poca vida. Eso significa que le queda poquita vida. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí me ha dado! ¡Ahí me ha dado! ¡Pero bien! ¡Toma, toma, 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 toma! Vale, se pone el modo bolita. ¡Y se acabó! Ni defensor de la caca, ni leches. ¡Ah no, todavía no ha caído! Que solo le he tambaleado. Bueno, pues igualmente muy buena oportunidad para... Para curar. Lo hemos aprovechado bien. Vamos ahí. ¡Se acabó! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Nos curamos y vamos al siguiente jefe. ¡Madre mía! ¡Cómo mola el puto panteón! ¡Cómo mola el puto panteón! Me está encantando. Yo que soy un obsesionado con los bosses. DLC favorito, vamos. ¡Ah! Y este es el guerrero del alma, sí. Ok. Ok, sin problema. Facilito. Maravilloso. ¡Sin problema! No supone ningún problema a usted, señor. Me decepciona. Me decepciona a usted para ser un caballero. ¿Lo sabe? ¿Sabe usted que yo soy mejor caballero, verdad? Que usted me está decepcionando. A base de bien. Me pregunto cómo será la versión radiante de esto. Cómo será el escenario para hacerlo jodido. La verdad. Cuidado. Eso es. ¡Ay, ay, ay! Que nos ha dado un golpecito. No pasa nada. No pasa nada porque curamos ahora. Eso que nos ha quitado. ¡Madre mía! ¡Qué frenético de combate en combate! ¿Toca descanso o toca combate? Toca combate. ¡Ay, no! El malo incubador. ¡Qué pesado eres, amigo! Es muy pesado, ¿lo sabías? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada por un golpe. Este es posiblemente el jefe de principio del juego más pesado y más jodido de todos los del principio del juego, la verdad. No me cabe la menor duda. ¡Madre mía! Que tiene rango y todo para atacar. Claro que sí. ¡Holy! Vamos. Lo mismo. Tengo que intentar ser menos agresivo. Porque me va a pasar mala factura. Y vamos a aprovechar para curar cuando nos lo carguemos. Porque tampoco puede tener mucha vida, ¿no? ¡Holy shit! No me lo puedo creer. Que me haya dado... Como me mate este subnormal, me voy de la vida. Es que soy demasiado agresivo, ¿eh? Eso es. Perfecto. Madre mía. Pero ¿cuánta vida tiene? Este tío no tenía tanta vida ni de coña. A lo mejor es que él sea el jefe final y por eso le han puesto más vida. ¿Será el jefe final del panteón? Vamos a... Vamos a ver. Parece que no. Que todavía sigue esto. Pero ¿por qué tenía tanta vida este men? ¡No! ¡Sí! ¡Era el final! ¡Hala! Está atarreglando la canción de Hollow Knight. ¡Hala! ¿Y qué pasa si le leemos los pensamientos? Desafía a los dioses de Halloween. Toma su lugar en la cima. ¿Vale? Hablemos. ¿Por qué os arrastráis vos en este panteón, pequeño? Ese sonido vuestro al arrastrarse crea mucha discordia, ahogando las resonancias divinas con las que estamos en armonía. ¿Pretendéis vos detener nuestro sagrado objetivo? ¿Es la envidia la que os conduce a esta locura? Rezamos para que los dioses de este reino os castiguen, os obliteren y os destruyan completamente. Todo por invadir aquí. ¡Continuad arrastrándoos, pequeño! Y deberán los dioses destruiros. Vale, me está amenazando en plan, como vuelvas a venir aquí a tocarnos las pelotas, te vamos a reventar. Ok. Pues vamos allá. Vamos al siguiente. Pero esto continúa. ¡Que esto continúa! ¡Ay, Dios mío! ¡Oro! Maestro de hijones oro, vamos allá. Esto es combate nuevo, esto es combate completamente nuevo. ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Mamma mía! Poca broma, que esto es un maestro de hijones, eh. Poca broma que este tío le sabe a combatir, eh. Cuidado. Madre mía. Claro, este es el de... El del dash slash. Fíjate. Sí, este es el de... Este movimiento de aquí. Por eso es su... Su movimiento principal, al parecer. Cuidado. Ahí está, con su movimiento. Vale. Si nos lo tomamos con calma, lo hacemos sin problema. ¿Se acabó? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hermano, soro y mato! Yo a ti te mato. Eh, muero. Muero, muero. Sin duda. Tenían poca vida, pero no sabía que iban a salir los dos. La leche. Este creo que son el del slash normal. ¡Ah, no! El del giratorio. ¡Madre mía! ¡A tomar por saco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué locura de panteón! Y ahora tengo que empezar de nuevo. Y lo de alma y coraza. ¡Qué leñes es! ¡Madre mía, chicos! Obviamente ahora voy a hacer un corte. Hasta el final. ¿Qué es esto de coraza? ¿What? ¿What, what, what? No tengo ni idea, pero me ha salido... Mi alma está como limitada. Y mi vida también, quizás. No me jodas. En serio. Mi alma está limitada. A un toque de alma. ¡Oh, Dios! Ah, entiendo por qué es tan jodido esto ahora. Y lo del aguijón, no sé entonces qué hace. ¿Será que nos baja el aguijón... ...al primer nivel o algo así? No tengo ni idea. Espero que no. Eso ya sería demasiado bestia. ¡Madre de Dios! ¿Y se supone que te tienes que hacer estos panteones con todos los handicaps? ¿En serio? Sí, te reduce la vida a la mitad. ¿Qué me estás comentando, chaval? La vida a la mitad. Vale, pues me voy a matar a propósito porque voy a investigar, voy a buscar de qué se tratan esos handicaps. ¿Son iguales en todos? Aguijón. Aquí sí que es igual. Y aquí también, efectivamente. Vale. Panteón del Maestro. Rey Venga Mosca. Madre Groove. Ajá, todos estos. Y luego, el último de todos, que son los hermanos Oro y Mato. Fijaos, los panteones son una mecánica introducida en este DLC. En cada uno de ellos, el jugador tendrá que combatir contra una serie de jefes hasta llegar a la cima y derrotar al jefe final exclusivo de cada desafío. Que en este caso son Oro y Mato. Para poder entrar a un panteón, el jugador tiene que haber derrotado en Hallownest a todos los jefes que forman dicho panteón, a excepción de los jefes finales y algunos jefes opcionales. Y completar los tres primeros panteones desbloqueará un modo de juego nuevo, el modo buscador de dioses. Vínculos. Vamos allá. Aguijón. Reduce el daño del Aguijón a un 80% o a 13 si el daño del Aguijón es 13 o más. El daño hecho por las artes de Aguijón es calculado tomando como base el daño reducido. Vale, te reduce el daño. Coraza limita las máscaras disponibles del caballero a 4, pero no afecta a las máscaras de salvabilidad ni a las máscaras dadas por Corazón Fragil y Rompible. Nice. Amuletos. Elimina todos los amuletos y previene que el jugador vuelva a equiparlos hasta que termine el panteón ganando o perdiendo. ¿Elimina todos los amuletos? What the fuck? Vale, pues parece que superan los desafíos con estos requisitos. Da acceso a cierto contenido como capullos de sabia vida en cada panteón. Y la tierra de las tormentas. Ni idea de lo que es eso. Creo que esto lo haré fuera de cámaras, ¿de acuerdo? Y para los vídeos hacemos la versión fácil sin ningún vínculo, ¿de acuerdo, gente? Que si no se va a hacer el vídeo larguísimo. Y de verdad que este DLC va a ser el primer DLC en el que haga cosas fuera de cámaras. Así que nada, voy a hacer un pequeño corte hasta que lleguemos a oro y mato de nuevo. Pues vamos ahí. Hola, oro. Dame tu dinero, oro. Dámelo. Ahí está. No, ahora definitivamente va a ser mucho más fácil con la marca del orgullo. Eso es. ¡Holy shit! Tan rápido. Venga. Que venga el hermanito. Vamos allá. Ay, perdón. No sé por qué digo perdón. Es como si me hubiese disculpado ante vosotros. Por tremenda manqueado. Oh my god. Eso es. ¡Madre mía! ¡Los estamos reventando! Eso de hacer que los dos estén juntos. Cuidado, 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 cuidado. Eso es. ¡Madre mía, madre mía! Hay que aprovechar cuando están juntos. Eso es. ¡Ay, Dios mío! Cuidado. Literal. Hay que aprovechar eso cuando están juntos para tirarle los hechizos. Eso es. Cuidado. ¡Madre mía! Ese ha pegado fuerte, ¿eh? Ese ha pegado duro. No caen, ¿eh? ¡Uno ha caído! ¡Uno ha caído! Y no sé quién es. No sé quién de los dos es. Vale. Era oro. ¡Ha caído oro! Damas y caballeros. Ay, Dios mío. Cuidado. No mueras ahí. No mueras aquí contra el último, hombre. Cuidado. No me lo puedo creer. Muere ya, hombre. ¡Eso es! ¡Madre mía! A uno de vida. Dime que no. Dime que no. ¡Eso es! ¡Reverencia! ¡Sí, señor! A uno de vida que me paso el panteón. Ahí estamos. Es que me he puesto demasiado agresivo yo al final, la verdad. ¡Hermandad! ¡Lord desbloqueado! Y aquí tenemos con lo que reacciona. Tiempo invertido 8.54. Pone también el tiempo y todo. ¡Oh, Dios mío! Se acabó. Panteón terminado. Gracias por ver este maldífico capítulo 65. Muy chulo. En el próximo capítulo vamos a hacer eso de pillar el último muleto en el mundo normal, que puede estar bastante guay. Y quién sabe, puede ganar 67 o 68. Hagamos otro final de historia. Muy chulo esto. Yo creo que ahora, fuera de cámaras, estaré haciendo unos cuantos voces. O me haré esto con algunos vínculos, que puede estar muy guay. Pero nada más por mi parte. ¡Hasta the next time!